Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta página web de Lugar Seguro. En esta página encontrarán bastante material, tanto escrito como en video, para poder explorar de manera libre algunos elementos que les van a ayudar a el autocuidado en estos momentos en que todos necesitamos un apoyo, ya sea individual, grupal, personal, en términos de estar mejor para poder seguir con nuestras funciones, tanto en términos profesionales, técnicos y humanos. En este primer video les queremos enseñar una respiración bien básica, que es una respiración que pueden ocupar en cualquier momento, en cualquier momento para recuperar la calma, para volver a recuperar el centro y está centrado en la respiración. Les voy a pedir entonces para comenzar este ejercicio, este ejercicio de respiración, que se puedan sentar en un lugar cómodo, ojalá con ambas plantas de los pies en el suelo, y les voy a pedir que sus manos las ubiquen en el bajo vientre, justo debajo del ombligo, de manera que puedan percibir cómo a medida que vamos a ir enseñándoles esta respiración, puedan percibir cómo se infla simbólicamente el estómago. Sabemos que el aire no llega al estómago, pero a medida que utilizamos una respiración diafragmática, que es que nuestro diafragma presiona sobre el estómago, para aumentar la capacidad de nuestros pulmones, hace que el estómago se infle. Entonces les voy a pedir que se concentren en este punto debajo del ombligo, con sus dos palmas de la mano sobre el estómago, y les voy a pedir entonces que hagan una inspiración profunda por la nariz, imaginando primero que van llevando el aire hacia el bajo vientre, hacia el estómago. Los invito entonces a hacer este primer ejercicio de respiración profunda por la nariz, llevando el aire hacia simbólicamente el estómago. Sentimos como el aire completó la capacidad del estómago, y ahora empieza a subir por los pulmones, hasta llegar a su máxima capacidad, y vamos a botar lentamente por la boca. Los invito nuevamente a respirar profundamente por la nariz, llevando el aire hacia el estómago, hasta donde ya no pueda distenderse más, y ahí comenzamos a llenar progresivamente los pulmones, hacia arriba a su máxima capacidad. Una vez que ya tenemos los pulmones completamente llenos de oxígeno, de aire, botamos por la boca. Respiramos por la nariz, y botamos por la boca. Respiramos por la nariz, y botamos por la boca. Vamos a inspirar por la nariz cuatro tiempos, y vamos a botar el aire por la boca cuatro tiempos. Inspiramos por la nariz cuatro tiempos, y botamos por la boca cuatro tiempos. Y vamos a agregar por último el cierre de esta respiración, y es al término de la exhalación. Vamos a sostener cuatro tiempos sin haber tomado aire. Inspiramos entonces por la nariz. Botamos por la boca, y sostenemos sin respirar cuatro tiempos. Sostenemos, y volvemos a inspirar. Una vez que ya hayamos adquirido esta dinámica, les voy a pedir que a medida que van tomando aire, imaginen que este aire es de color celeste, está frío, está limpio y a medida que ingresa por nuestra nariz a nuestros pulmones nos va oxigenando, nos va limpiando, nos va tranquilizando y que cuando lo botamos por la boca es de un color azul oscuro, está tibio y ha sido utilizado por nuestros pulmones, inspiramos aire celeste, limpio, frío por la nariz y botamos un aire azul oscuro por la boca, sostenemos la respiración sin respirar durante cuatro tiempos, al recuperar después de los cuatro tiempos la capacidad de respirar, tomamos conciencia de lo fundamental que es tomar este aire limpio, frío, celeste y que al salir de nuestros pulmones se va llevando en este color azul oscuro las preocupaciones, las tensiones y nos ayuda a recuperar el equilibrio. Los vamos a dejar ahora con un video que los puede acompañar en esta metodología de los tres grandes tiempos, primero inhalar, cuatro tiempos, botar el aire, cuatro tiempos y sostener, cuatro tiempos. Así que, bueno, meto ahí. Los tres grandes tiempos, botar el aire, cuatro tiempos, botar los cerempos. Los tres grandes tiempos, botar el aire, cuatro tiempos, botar la aire, cuatro tiempos y sostenerse con un Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video